Y para el tigre de tigre, el tigrito y la tigresa Ay bonita, eres consentida, mi amor, me muero por tu mirada Ya me tienes confundido sin razón, siento que me duele el alma No permita que me vuelva loco, amor, dime dónde era que estaba Desde que te vieron mis ojos, mi amor, por ti perdí la calma No permita que me vuelva loco, amor, dime dónde era que estaba Desde que te vieron mis ojos, mi amor, por ti perdí la calma Seguro que eres lo mejor que hay en mi vida Porque tú eres la más linda y consentida Amor, tú tienes todita la medicina ¿Por qué no vienes pa' que cubres esta herida? Si me muero por ti, sé que vas a sufrir a mi dentro del corazón Será fácil por ti que digan por ahí que hubo un hombre murio de amor Si me muero por ti, sé que vas a sufrir a mi dentro del corazón Será fácil por ti que digan por ahí que hubo un hombre murio de amor No permita que me vuelva loco, amor, dime dónde era que estaba Desde que te vieron mis ojos, mi amor, por ti perdí la calma Para Mario Tripa, el pala y el champú Para los artistas de Radio, Prensa y Televisión Gumerrueda, Chacho Pabuena, Carlos Chiquillo, Chino Norma, Taco Álvarez Y el niño, Miguel León, de artistas Yo no quisiera morir por amor, así tocaría perderte Lo cierto es que siento fuerte dolor cuando yo no puedo verte No permita que me vuelva loco, amor, dime dónde era que estaba Desde que te dieron mis ojos, mi amor, por ti perdí la calma Seguro, nena, que no quiero más contigo En poco tiempo quisiera ser más que amigo Quisiera verte pa' decirte en el oído Que te amo, te amo y que ya no seré el mismo Si me muero por ti, sé que vas a sufrir a mi dentro del corazón Será fácil por ti que digan por ahí que hubo un hombre murio de amor No permita que me vuelva loco, amor, dime dónde era que estaba Desde que te dieron mis ojos, mi amor, por ti perdí la calma Si me muero por ti, sé que vas a sufrir a mi dentro del corazón Será fácil por ti que digan por ahí que hubo un hombre murio de amor Si me muero por ti, sé que vas a sufrir a mi dentro del corazón No permita que me vuelva loco, amor, dime dónde era que estabas Desde que te dieron mis ojos, mi amor, por ti perdí la calma Uy, para Jack William, Pedro de mi chero, los hijos de Jamie Torres ¡Gracias! ¡Gracias!